por 2 a 0, pero todos los problemas, las sospechas, los malos pensamientos comenzaron a borrarse bien rápido comenzada la noche marplatense. Excepcional tiro libre de Rivarola, al que le falta la pequeña fortuna de que la pelota hubiera entrado directamente. El palo se lo negó, el arquero Benavides le dio una manito y Argentina a los dos minutos ya estaba en ventaja. Por si los peruanos mantenían alguna ilusión de recuperarse, a los cinco grandes bordes, otra vez Rivarola fundamental en la participación para la concreción de este avance argentino, el centro rasante, no llega Guillermo y Galetti. Argentina 2 a 0 arriba y cualquier intento de los peruanos quedaba para otra ocasión. Esta fue la llegada más peligrosa del elenco que dirige Juan Carlos Oblitas en todo el partido. El payaso Aymar y Villarreal, el pibe que con mala suerte se pierde ese sudamericano. Miraban desde la tribuna, segunda oportunidad para Rivarola y ahora sí, la justicia le juega una buena pasada, obviamente él hace todo lo posible para convertir este golazo. Engaña Benavides que esperaba una segunda intentona por arriba de la barrera, apunta fuerte al palo del arquero y la coloca abajo. Golazo del pibe central que fue tal vez la mejor figura que tuvo el elenco de Pekerman en esta noche de goleada y victoria. 33 minutos del primer tiempo, cuarto gol para Argentina que mostró la efectividad que le había faltado en todos los encuentros anteriores. Otra vez Luciano Galetti ya convertido en el goleador absoluto de este torneo, al que le quedan tres fechas más, estampaba de esa manera el cuarto. Pudieron ser muchos más, los peruanos no daban abasto para rechazar cada uno de los intentos, sobre todo encabezados por el pibe de Boca. Adrián Guillermo que aquí le sirve el gol otra vez a Rivarola que para la pelota con la mano y obliga al árbitro del encuentro a decirle, no macho, para un poco. Tres en un tiempo. Víctor Púa a esa altura ya relajado por la victoria de Uruguay. Se acercó a ver la actuación de uno de sus futuros rivales, Perú. Se va expulsado al manza después de esa dura infracción. A los seis minutos del segundo tiempo, a los 16, con bastante de fortuna, Esteban Cambiasso consigue al fin anotar su nombre entre los goleadores de esta selección. Es uno de los hombres que mejor busca las situaciones cuando Argentina ataca con pelota parada, el centro de la paglia, al que Pekerman le dio una nueva chance de intentar reencontrarse con su fútbol en esa segunda etapa cuando el partido ya estaba liquidado. Como decíamos, Cambiasso estampaba el quinto y definitivo tanto de nuestra selección. Un minuto después, el cuchu tuvo otra chance. En este caso de Zurda, la pelota se va pesando el poste izquierdo de Benavides. Mucho más relajado que al comienzo de la noche, José asistía a este verdadero festival que entregó nuestra selección. Guillermo tuvo una chance, no la pudo aprovechar, no hacía falta. El 5 a 0 fue más. Y la jugada tan esperada seguramente de los sueños.